¿Por qué estudiar una especialización en gerencia de la comunicación? Pues hoy la comunicación es un elemento clave para que la organización funcione, para que todas las partes de la organización entiendan la estrategia, y especialmente para que se despliegue esta estrategia. El éxito hoy de una organización no solo depende de la toma de decisiones o de un buen liderazgo, sino también de la comunicación efectiva. ¡Gracias!